¿Qué fue? Compañe, al aire, 3, 2, 1, compañe Sí, échale Compañe, coño, échale agua Compañe, ¿qué eres? ¿Qué, qué pues? ¿Qué haces aquí, compañe? ¿Yo? Sí Este, ¿quieres algo de tomar, Javier? ¿Sale, compañe? Revísenme No, a ver, revísenme Javier, ¿estoy herido? Estás herido, ¿eh? ¿Estás herido? Javier, me siento mal Es un beso Sí, tranquilo, a ver, recuéstate Me está bajando la presión Recuéstate A ver, recuéstate Sí A ver, estírate, estírate ¿Sabes qué? Súbanme las piernas porque me está bajando la presión A ver, trata de levantarte, trata de levantarte Verne, dile algo, por favor No puede estar así en tu país, haciendo estos numeritos Verne, verne Qué dolor, qué dolor, ¿eh? Verne, verne Verne a chupar con nosotros Ahora que quedó fuera de la selección mexicana Te regresas a México Se acabó tu participación en el mundial ¿Sí o no? Ustedes, qué bola de paleros ahí alrededor de las cámaras No merece estar aquí Por eso, ¿ya te vas a poner así? ¿Ya te vas a poner así? ¿Ya te vas a poner así? ¿Handa ya conmigo? Nada más porque voy a hacer esas cosas ¿Cómo tienes sentimiento? ¿Cómo tienes que lo que pasa con los mexicanos? No, bueno, ya tranquilo, tranquilo No, no quería yo que te pusieras así Ya se trabó Ya se trabó Dale, dale, dale Tranquilo, tranquilo 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 Nunca se vean los niños Podemos hacer una negociación Y nosotros los mexicanos Queremos apoyar Con todo el corazón Yo sé que vinieron a apoyar Lo que pasa es que el razono la golpe No piensan nada de eso Bueno, mire que para hacer reír a Schuster Se necesita Sí, verdad ¿Verdad? Estaba muy feliz de la vida Vamos al 82 En 1982 Las expresiones de los italianos nos conquistaron Los goles Y la emoción que demostró cada uno de los anotadores Queda para la historia